André Carrillo dejó atrás esa carga pesada que significó sus últimos meses en el Sporting y ahora sonríe en el club más poderoso de Portugal. El extremo peruano quiere recuperar el tiempo perdido en el Benfica y un invitado especial estará en primera fila observando su desempeño, hoy en el amistoso que los rojos disputarán hasta el Vitorias de Tubal. El técnico de la selección peruana, Ricardo Vareca, viajó a Portugal con el objetivo de ver muy de cerca el trabajo de Carrillo, quien se mantuvo fuera de las canchas por nueve meses debido a que su anterior club lo mandó a la congeladora por un tema ajeno a lo deportivo. Ahora en el Benfica, Carrillo tiene la oportunidad de recuperar su mejor nivel para regresar a la selección peruana, donde el técnico lo quiere en plenitud de condiciones. Vareca también observará a nuestro compatriota este sábado cuando el Benfica sostenga otro compromiso de preparación, esta vez ante el Derby County. André Carrillo debutó con la camiseta del Benfica el pasado sábado en un partido de ensayo ante el Coba de Piedade y se le vio bastante activo, a pesar de que no fue en un duelo oficial desde octubre del año pasado. A puertas del reinicio de las clasificatorias, Careca espera contar con uno de nuestros internacionales más importantes.